Emiliano, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos Ale? Hola, buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacer. ¿Acompañando al movimiento? Sí, por supuesto, acompañando al Frente para la Victoria desde nuestro espacio que es Podemos San Juan de Ruperto Godoy. Vamos a acompañar al Frente para la Victoria para seguir con esta gestión y con este acontecimiento, sobre todo encabezando con Daniel Scioli, con José Luis Gioca, que más que todo lo necesitamos dentro de la Cámara de Diputados. Yo creo que con José Luis dentro de la Cámara y con Ruperto Godoy en el Senado, creo que podemos lograr muchas cosas, sobre todo para San Juan y para el departamento de Sarmiento. ¿Cómo ha sido el recibimiento de Martín y de Hensel a su equipo? Bueno, bien, excelente, da un lugar. Yo creo que juntos es la idea de que todos juntos podemos hacer desde nuestro lugar, o dentro de un humilde lugar, la idea es hacer como se dijo en el escenario, todo lo que se pueda para el Sarmiento, digamos, traer todo lo que podamos al departamento, ya sea de nuestro lugar del Senado, o ya sea del lugar de Cacho como Intendente, la idea es que sigamos con este proyecto popular y nacional. Entonces, ¿van a seguir trabajando firme como venían haciendo en campaña? Bueno, nosotros seguimos, no vamos a parar. Uno cuando asume, digamos, esta historia, asume un compromiso, sobre todo con la gente. Entonces, yo creo que ese compromiso hay que continuarlo. Ya lo que nosotros siempre estuvimos diciendo y sosteniendo en nuestra campaña, hoy lo vamos a seguir apoyando más que nunca. Gracias, Emiliano.